¡Sí! 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 ¡Nos vemos en la sala, sin cantarla! ¡Prenta la canta, no te dejo nada! Un golpe de estirar en la luna, la luna, sin adaptación Me lo dice, mi sonar, cuando todo el cumple y sude Me llama la soplina, me dice que te harán al poder Solo que me serví y de nadie depende Hasta que me conozco y ya no suele creerá La vía atrás de lo hígado me devolvió Sonrisita en la plaza, en eso se paga Se lezca apunte a la que... Hasta que me conozco La vía atrás de lo hígado me devolvió Sonrisita en la plaza, en eso se paga Se lezca apunte a la que... La vía atrás de lo hígado De adelante sabemos que esperan y que no esperan Así que como pudemos recuerdo que deje de que por donde fui Me he pegado la pared, mirando como guiamente como en una última Sé que tú ya la busas cruzas o veces me empecé que le tené Y yo también quiero olvidarme, odiarme Si eso te ayuda pero no me estás duda Porque sé que solo te ríes mi coche y que mueve mi cuarta poca Cuando me echamos a la última copa y alergia Y eso te sentí mental lo que ha sido en su actitud Hasta que me conozco ¡Si eso tegelo, mi cueva! ¡Norre, mi cueva! Me ha pegado la pared, mirando como guiardo Me ha pegado la pared, me voy a andar No pensé si te amo Haciendo las totales pa' levantarnos tu trono Cantar a un grito no te trajo a tocar Mira si sos pequeña cada vez que nos miramos Escuchando el regalo casi en tu chantal Ella se va pero no fue lo que va a ser a mano Nunca había tenido algo tan sano ¿Hasta cuándo? ¡Aquí de corazón! ¡Aquí de corazón! La ventana es la vida ¡Aquí de corazón! ¡Aquí de corazón! ¡Aquí de corazón!